Capítulo 388. Pseudobola de búsqueda de la verdad. Espacio e ir al mundo de One Piece en cualquier momento que quiera. Roja tuvo el presentimiento de que su presencia atraería la atención de los seis caminos. Su voluntad no lo sabía todo, y parecía dudar en hacerle algo a Roja, gradualmente la voluntad se disitó. Al ver que los seis caminos no saltaron, el corazón de Roja se calmó. ¿Es este el resultado de fusionar cinco elementos? Roja miró la esfera gris en su palma, y con un pensamiento, se convirtió en una espada. Roja sostuvo la espada gris y cortó hacia el suelo. ¡Ay! El suelo pareció colapsar a una velocidad visible a simple vista y de repente se formó un pozo. Roja hizo su regreso a la forma de una bola y la hizo flotar a su lado. ¡Ay! El balón parecía a punto de colapsar tras salir de la palma de Roja. Rápidamente Roja lo agarró y lo obligó a estabilizarse nuevamente. Parecía que debo mantener el control sobre él, no puede salir de mi cuerpo y una vez que no lo toque, inmediatamente me volveré inestable. Aunque está más cerca de la pelota de búsqueda de la verdad, todavía no lo es. Roja miró la pelota y murmuró. Por otro lado, Kurenai ya estaba acostumbrada a que Roja hiciera cosas increíbles, pero Mei estaba tan sorprendida que su barbilla estaba a punto de golpear el suelo. ¿Eli lo logró? ¿La fusión de cinco elementos realmente tuvo éxito? ¿Esto es una broma? Imposible, ¿cómo puede fusionar cinco elementos? Mirando con incredulidad a Roja, Mei no sabía qué pensar, intentó fusionar tres elementos pero no tuvo éxito, pero en realidad logró fusionar cinco. Así es, debo estar alucinando, seguro que estoy bajo el control de ese tipo. Y esta falta de las naturalezas de los chakras Yin y Yang, solo puede causar la aniquilación de la materia y no puede dañar el alma. Roja continuó estudiando la bola gris que busca la verdad. Yin y Yang son la fuerza del espíritu y la vida. La verdadera bola de búsqueda de la verdad es el resultado de la fusión de siete elementos. Tiene el poder de destruir el alma. Incluso para Roja, que era un Shinigami, era una gran amenaza para él. El que produjo Roja solo podía dañar la materia. Roja finalmente llegó a la conclusión, esta bola solo puede ser mantenida por su control y solo puede destruir la materia, y no puede destruir los espíritus. En este caso, puedo llamarlo pseudo bola de búsqueda de la verdad. Roja miró la pelota, luego con un pensamiento, los hizo separar y volvió a su cuerpo. La cantidad de chakra necesaria para hacer esta bola era enorme y no quería que se disipara. Ya puede hacer de tres a cuatro con su reserva de chakra en este momento. Hay un largo camino por recorrer para llegar a la verdadera bola de búsqueda de la verdad. Incluso si uso todos mis poderes de Shinigami, sería difícil luchar contra los seis caminos. Recordó la voluntad que descendió sobre él antes, en el momento en que sintió que Roja se puso serio. Ese tipo de poder espiritual era incluso más fuerte que el Yonko. En el mundo de One Piece, su reyatsu no tenía igual, pero aquí era diferente, sentía que su alma era un poco más débil que los seis caminos. Tener un alma fuerte es normal, después de todo, fueron él y su hermano quienes sellaron a Kaguya, y fue él quien inició la reencarnación. Después de respirar hondo, Roja sintió la emoción de conocer a alguien más fuerte. Durante mucho tiempo, no sintió este sentimiento. Mirando la dirección en la que estaban Kurenai y Mei, Roja caminó hacia allí y dijo. Kurenai, Mei, vámonos. Sí. Kurenai inmediatamente asintió y lo siguió. Mei no dijo nada, pero estaba lista para seguirlo, pero de repente pensó, ¿por qué debería escucharlo? Fusión de cinco elementos, este tipo es terrible, si no fuera una ilusión sino real, entonces y los ojos de Mei brillaban mientras no renunciaba a la idea de derrotar a Roja. Ya que no me mataste, entonces no caigas en mi mano, de lo contrario lo haré, oye. Mei quería continuar pero descubrió que ya habían comenzado a caminar y los siguió. Y después de terminar la fusión de los cinco elementos, Roja sabía que agregar los atributos Yin y Yang no sería fácil. Al menos con su chakra actual, no podrá hacerlo. Cuanto más chakra, mejor. De 3 a 5 Genin pueden luchar contra un Chunin, de 3 a 5 Chunin pueden luchar contra un Honin, y de 3 a 5 Honin pueden luchar contra un Kage, pero de 3 a 5 Kage no podrán luchar contra un Super Kage. Madara luchó contra los 5 Kage y sintió que estaba peleando contra niños. Con Madara sin Renilan, junto con Asidama, no podrán luchar contra los 6 Caminos. Necesito seguir absorbiendo el chakra de la naturaleza y fortalecer mi cuerpo. Además, Senma Borossi también estaba absorbiendo el chakra de la naturaleza para poder evolucionar aún más. En cuanto a la capacidad espacial, Senma Borossi continuará expandiéndola y es posible que pueda obtener un poder similar al de Kamui. Roja pensó mientras continuaba caminando hacia adelante. Capítulo 389. Castigo. En un espacio abierto dentro de un cañón, Roja y Kurenai caminaban adelante, de repente apareció una hermosa figura sobre el cañón. La luz brilló en sus ojos y su chakra se elevó. Lanzamiento de lava. Técnica de aparición de fusión. ¡Ay! Mei lanzó un ataque e inmediatamente, Roja y Kurenai se ahogaron en el líquido. Esto todavía está dentro del genjutsu. Mei se limpió un poco del líquido de la comisura de la boca y sus ojos miraban fijamente mientras murmuraba. Y casi en el momento siguiente, se escuchó una voz familiar a su lado. ¿Oh? ¿Cuándo empezaste a pensar que ya no estás bajo la ilusión? ¡Ay! Mei inconscientemente retrocedió, pero antes de que pudiera detenerse, la figura de Roja apareció de nuevo a su lado. Su plan para matar a Roja parecía haber fallado nuevamente. Sabiendo que no podía escapar ni resistirse, Mei enfrentó a Roja con arrogancia. ¿Cómo me tratarás esta vez? ¿Me vas a congelar o vas a usar fuego? Si quieres matarme hazlo pero no sueñes que escuchará tu orden. Mei atacó a Roja nuevamente, y cada vez que creía que no estaba bajo el genjutsu, la realidad la golpeaba. Todos sus ataques furtivos fallaron. Con el reyatsu de Roja y el poder de Kyokasu y Getsu, Roja puede mantener la ilusión de forma permanente. Cada vez que fallaba su ataque, Roja la castigaba, pero no se rindió sino que se volvió cada vez más cerca. Cuando escuchó sus palabras, Roja resopló. Bien. Espero que aún puedas decir esto más tarde. Roja estaba indefenso ya que la forma normal no funcionaba, tenía que probar diferentes cienas. Él la manipuló para que ella pueda hablar pero no pueda mover un dedo. Oye, ¿vas a hacer algo que me avergüence? El cuerpo de Mei estaba contenido, pero su expresión era provocativa. Roja ignoró su actitud y señaló directamente. El cuerpo de Mei de repente flotó en el aire, y sus zapatos y calcetines se rompieron de repente. Luego, una llama del tamaño de un dedo y bolas de hielo aparecieron de repente. ¿Qué estás haciendo? Mei estaba en el aire y no podía moverse, estaba atenta. Al momento siguiente, las bolas tocaron sus pies directamente y comenzaron a moverse hacia arriba y hacia abajo. Guaya, ah, ah, ah. Casi en el mismo momento en que la tocaron, Mei comenzó a gritar en voz alta, puede garantizar que incluso si muriera cien veces, sería mejor que esto. Esto es un genjutsu. Esto es un genjutsu. Esto es un genjutsu. Mei se decía esto a sí misma, pero aunque sabía que era una ilusión, no podía evitarlo. Oye, jajaja. Bastardo. Ah, ay, maldito tipo. Detener. Jajajai, detente ahora y jajajai, maldito bastardo y no caigas en mis manos y jajajai, de lo contrario y jajajai, lo haré definitivamente ahí. Jajajai, las lágrimas de Mei estaban saliendo, pero su cuerpo no podía moverse en absoluto. Se puede tolerar el dolor, ya que los ninjas fueron entrenados en ese campo. Pero la picazón es completamente diferente. Esto no es algo que un humano normal pueda resistir. Además, Roja usó su habilidad para hacer que su sentido del tacto fuera aún más sensible. Su voluntad ya estaba rota. Jajajai, detente y detente. Mei estaba a punto de colapsar. Su cerebro ya estaba en blanco. Oh. ¿Quieres que pare? No querías eso antes. Roja la miró tranquilamente y resopló. Yo y jajajai, eso y no hay. Detener. Mei quería decir algo, pero fue inmediatamente derrotada. ¿Me vas a servir? Mei ya sintió rápidamente. ¿Vas a ser obediente en el futuro? Mei ya sintió de nuevo. Mirando los ojos suplicantes de Mei, Roja finalmente resopló y extendió la mano y agarró a Zen Maboroshi. Rompe, Kyokasu y Hetsu. Ay. El mundo frente a Mei de repente se rompió como un espejo. Se encontró debajo de un árbol mientras que Kurenai y Roja no estaban tan lejos. Todo eso fue solo una ilusión. Mei siguió de pie, aunque era completamente una ilusión, se sentía demasiado real. Tomando un respiro, finalmente se recuperó. Ese tipo y se atreve a tratar Mei después de recuperarse, Mei apretó los dientes y no podía esperar a encontrar a Roja, pero descubrió que él la miraba con una sonrisa. Esa mirada era como si dijera, ¿lo harías de nuevo? Su boca se torció al recordar la sensación, no pudo evitar estremecerse. Maldito tipo. Cuando descubra cómo disipar ese Genjutsu, veremos qué harás. Mei rechinó los dientes, respiró hondo y miró a Roja. Eres increíble y estoy derrotado y... Capítulo 390. Uchiha Shisui. Cruzando los territorios, Roja y los demás llegaron a la Tierra del Fuego. Era un pequeño pueblo en las fronteras de la Tierra del Fuego. Aunque la aldea no fue destruida por la guerra, ocasionalmente surgirán conflictos entre ninjas. Dentro de un restaurante. Danos lo mejor de ti. Mei estaba frente al mostrador hablando con el jefe del restaurante. El jefe vio a Mei y casi pierde el alma al ver su belleza y rápidamente asintió. No hay problema, los enviaré de inmediato. Bueno. La boca de Mei se elevó ligeramente cuando se dio la vuelta y se fue. Y casi cuando se iba, uno de un grupo de cuatro sentados en una mesa dentro del restaurante que parecía muy joven la vio, y una luz intensa brilló en sus ojos. Ella es y ¿qué pasó? Los otros tres vieron la mirada del joven y preguntaron de inmediato. Esta persona era un Uchiha. En la era de la Tercera Guerra Ninja, aparecieron muchos genios. Aunque Uchiha Shusui no fue el más deslumbrante, tuvo un gran impacto en la guerra. Shisui se detuvo y miró a la belleza y susurró. Ella es una del escuadrón Mist que fue derrotada hace un tiempo. ¿Es ella? ¿Qué está haciendo ella aquí? Varias personas se sorprendieron por lo que escucharon. La niebla siempre estaba interfiriendo con Konoha. Y Konoha estaba haciendo exactamente lo mismo. Por supuesto, Shisui aún no tenía su prestigio. Era capitán del escuadrón porque era de los Uchiha y también abrió su Sharingan. A esta edad ya tenía tres tomoes y era un genio en Konoha. No sé. Se dice que ella no es descuidada. Shisui negó con la cabeza. Había un rastro de duda en sus ojos. Todavía no logró ningún resultado en el campo de batalla, pero ya se hizo un nombre como Shisui del parpadeo del cuerpo y Konoha lo valoraba mucho. Esa persona no era una persona tan descuidada, no actuaría tan casualmente. ¿Puedes estar seguro de que ella es realmente ella? ¿Alguien podría ayudar a preguntar? Shisui asintió y dijo. No tiene sentido usar el Jutsuenge, transformación, contra mí. Los demás se miraron y se pusieron de pie mientras ponían el dinero sobre la mesa y se fueron. Ustedes tres regresen primero e infórmenle sobre la aparición de Meiaki. ¿Y tú? Me quedaré aquí y la observaré. Más personas nos expondrán, si estoy solo, incluso si estoy expuesto, puedo lidiar con eso. Shisui dijo mientras negaba con la cabeza. Los otros tres se miraron y asintieron. Entonces ten cuidado. ¿Y solo quedan dos habitaciones, a cual irás, Roja? Mei se paró frente a la pequeña casa y preguntó. Sus labios rojos se levantaron ligeramente mientras sus ojos se llenaban de luz. Zorro. Kurenai a un lado resopló. Roja estiró el dedo y le dio un golpecito a la frente de Mei mientras decía. No eres alguien a quien miro así, tienes tan poco encanto y temperamento, mi mujer no es así. Después de eso, Roja salió por la ventana y voló. En el mundo de Naruto, nadie podía decirle esto, poco podía igualar su encanto, pero en el mundo de One Piece, consiguió a Hancock. Roja estaba diciendo la verdad, pero Mei estaba enojada. Este bastardo. Mei apretó el puño y miró a Roja con el rostro negro. Si las miradas pudieran matar, Roja ya habría muerto muchas veces. Kurenai miró a Mei con una mirada astuta. Ella no pudo evitar reírse en su corazón. De repente recordó las palabras de Roja y se quedó atónita. Aunque Roja rara vez menciona a Hancock, cuando lo hace, habla como si nadie pudiera compararse con ella. ¿Qué tipo de persona es ella? Kurenai pensó y no pudo evitar murmurar. Y a medianoche, en el techo, Shisui se quedó allí en silencio con sus ojos escarlata mirando la habitación. ¿Solo tres personas? Después de medio día de observación, Shisui conocía a Mei, pero no sabía quiénes eran los demás. Kurenai se sintió un poco familiar para él. Ella no es de la niebla, pero el chakra que tiene es realmente algo que no era menos que el de Mei. En cuanto a esa persona y Shisui entrecerró los ojos al sentir que algo extraño en Roja. El chakra de Roja no estaba arreglado en absoluto, a veces es enorme y otras veces es pequeño. Me temo que estos tres no son simples. Shisui respiró hondo y sus ojos brillaron. ¿Estos tres vinieron aquí a hacer algo? ¿Será que quieren llamar la atención desde el frente? Shisui pensó por un momento, pero frunció el ceño y sacudió la cabeza, y finalmente, la frialdad brilló en sus ojos. En ese caso, deben tener un propósito al venir a la Tierra del Fuego, todo lo que tengo que hacer es hacer que fracasen en lo que sea que quieran hacer. Mei respiró hondo y el Sharingan de sus ojos desapareció. No actuará precipitadamente, pero tampoco lo dejará pasar. Necesito tener cuidado. No son fáciles de tratar. Si me encontraran, no sería capaz de regresar de una pieza, no sería capaz de lidiar con ellos solo. Capítulo 391. Mei UBS. Shisui. En la montaña, Roja sostenía a Zen Maborosi y jugaba con él, cambiando constantemente su vida. Puedes cambiar la forma de tu espada a voluntad. Mei y Kurenai siguieron a Roja mientras observaban cómo la espada cambiaba de forma y no pudieron evitar parpadear al ver eso. Antes de luchar contra Roja, no le prestó atención a la espada de Roja, pero ahora le llamó la atención verla cambiar de pieza. ¿Qué es esa espada? Roja se rió y dijo. ¿Quieres saber sobre esta espada? Mei miró a Roja y dijo. Una espada que puede cambiar de forma, incluso los siete espadachines de la niebla no tienen esa espada. Mei fue muy respetuosa al mencionar a los siete espadachines, aunque ella era un genio, los respetaba mucho. Oh, las siete espadas más fuertes, Roja respondió casualmente como si estuviera preguntando ¿Quieres comer? La boca de Mei se torció ligeramente y dejó de discutir con Roja. Los tres caminaron de repente, Kurenai primero se sorprendió antes de reaccionar rápidamente. Roja-sama, alguien nos está siguiendo. ¿Finalmente te diste cuenta? Parece que el tiempo que solías practicar aquí no fue en vano. Roja no volvió la cabeza, pero miró a Senma Borossi en su mano y dijo casualmente. Mei miró a Roja antes de volverse hacia Kurenai. Parece que Roja descubrió a alguien y Kurenai acaba de hacerlo, pero ella no sintió nada. Aunque no era una ninja perspicaz, no encontrar a alguien es normal, pero Roja y Kurenai encontraron al que los seguía y ella no, lo que la hizo sentir avergonzada. Quiero ver quién se atreve a seguirnos y Mei, en un momento de ira, se giró hacia la persona que los seguía. Y en el bosque, un par de ojos escarlata miraban a los tres. Sus ojos se agudizaron, y la luz fría brilló en sus ojos. ¿Esta dirección, quieren cortar nuestros suministros? Pero no se están moviendo rápido. ¿Es porque están en la Tierra del Fuego, por lo que actualmente están vigilantes? Aún así, pronto alcanzarán a los ninjas de Konoha. Shisui aclaró su mente mientras continuaba siguiéndolos. Casi al momento siguiente, su pupila se contrajo y los tres tomos en sus ojos comenzaron a girar. Fue descubierto. Lanzamiento lava. Técnica de aparición de fusión. Acompañando el grito enojado, Aziz barrió frente a Shisui. Shisui detuvo su cuerpo, usó su pierna para pisar con fuerza el tronco del árbol y voló hacia atrás. ¡Ay! Mei miró a la persona con frialdad, y cuando vio sus ojos, dudó un poco. Eso es, Sharingan, un miembro de Uchiha. Tuve mucho cuidado, no esperaba ser descubierto por ti. Parece que uno de ustedes es un ninja perceptivo. Aunque estuvo expuesto, Shisui estaba tranquilo porque ya se había preparado para esto. ¡Um! Shisui no debería haber mencionado esto, ya que Mei todavía guardaba rencor por no poder sentirlo. Pensé que eras solo un niño, no pensé que poseías el Sharingan. El tono de Mei era helado como lo imprimió su mano. Sin embargo, antes de esperar a que terminara, Shisui desapareció instantáneamente con un destello de luz y apareció detrás de Mei mientras sacaba una espada corta para atacar. ¡Ay! La espada de Shisui atravesó directamente el cuerpo de Mei, pero al momento siguiente, la figura de Mei se convirtió en un tronco. Reemplazo y Shisui se detuvo y se calmó, no esperaba que su oponente fuera tan bueno. Bajo su Sharingan, las acciones de Mei fueron capturadas. En el momento en que apuñaló, Mei ya dejó de imprimir y usó reemplazo. Lanzamiento de fuego. Técnica de gran bola de fuego. Lanzamiento de agua. Técnica de bala de agua. Mei desató su jutsu de agua, y contrarrestó directamente al jutsu de fuego y se lo tragó directamente. Pequeño Uchiha, ¿no puedes detener esto? Mirando el agua que venía hacia él, Shisui parpadeó y clavó su espada en la pierna de Mei. Mei ya esperaba esto y saltó hacia atrás para evitar el ataque. Todavía quiero tratar con los otros dos. Parece que todavía soy un poco arrogante. Al final, ella es una de la niebla, y no es fácil tratar con ella. Shisui miró a Mei, y después de que lo descubrieron, tenía dos opciones, esperar refuerzos y luego perseguir a los tres. El segundo es luchar contra ellos y esperar apoyo. Después de una breve pelea, Shisui sabía que no era fácil derrotar a esta belleza, pero no era imposible ya que podía ver a través de sus ataques. Si los dejo ir, será muy difícil encontrarlos de nuevo. Shisui dejó de pensar mientras el Tomoe en sus ojos movía, y de repente cambiaron. Capítulo 392. Shisui del parpadeo del cuerpo. Dentro de la montaña, docenas de ninjas de Konoha avanzaban. Cinco personas dirigían el grupo, y uno de ellos era uno de los shanin. Ten cuidado, deberíamos estar cerca. El comandante era un ninja de Konoha, su pecho se balanceaba mientras corría. ¿Hay un ninja perceptivo que pueda descubrir a Shisui? No puedo decirlo, pero debería haber uno. Un ninja de repente se adelantó para informar. Ella asintió e inmediatamente siguió adelante. Bien. Muevete rápido. Este era el territorio de la Tierra de Fuego, y este territorio estaba bajo su protección. La niebla atreviéndose a adentrarse en su territorio hizo que Konoha no pensara en hacerlos salir, sino en aniquilarlos directamente. Según la información enviada por Shisui, había tres enemigos, uno de ellos era la famosa belleza de la niebla, por lo que todos deberían ser de la niebla. Si quieres matar a un enemigo de la niebla, necesitarás al menos el doble de su número. Después de considerar la situación, Tsunade decidió liderar un equipo personalmente. Yendo al interior del territorio, quieren cortar nuestra línea de suministro, son realmente valientes, no los dejaré escapar. Los ojos de Tsunade estaban fríos. Aunque era una ninja médica, experimentó la segunda guerra ninja y fue realmente una buena líder. Yai. Ai. Shisui usaba regularmente chakra para pisar el agua y retrasar a Mei, pero de repente apareció Kurenai. Miró a Shisui y sus ojos brillaron. Eres Uchiha Shisui, no continúes con esto, no tenemos intención de luchar contra Konoha. Shisui no la conocía, pero ella lo conocía a él. Fue el mayor genio de esa generación de Uchiha. Aunque no era famoso en el campo de batalla, su reputación en Konoha no era pequeña. ¿Crees que creería lo que dices? Shisui se detuvo y parpadeó, luego continuó luchando contra Mei. Kurenai negó con la cabeza con impotencia. Sabía que no sería fácil para Shisui creerle. Si esto continúa, Roja podría hacer un movimiento, y este genio de la familia Uchiha podría realmente enfrentar una tragedia que arrastrará a Konoha esto. Pensando en esto, Kurenai tomó una decisión, quería detener la pelea rápidamente. Ai. Kurenai comenzó a imprimir. Genjutsu. Espejismo. Hojas rosadas rodearon a Kurenai mientras algo parecido a una copia parecía precipitarse hacia Shisui. ¿Clon? El Sharingan de Shisui comenzó a funcionar mientras miraba la cosa frente a él y luego dijo con calma. No, esto es un Genjutsu. Ai. Shisui saltó hacia adelante mientras elegía la posición real de Kurenai usando su Sharingan. Juzgó que Kurenai era un usuario de Genjutsu. Usar Genjutsu contra un Uchiha no fue una gran idea. El Sharingan fue mejor para ver a través de cualquier Genjutsu, y también fue mejor para los usuarios de Genjutsu. Liberar. El Genjutsu se rompió directamente y, al mismo tiempo, usó un Genjutsu propio. Kurenai ya esperaba esto, por lo que estaba preparada para el rebote de Genjutsu. Ai. Shisui detuvo la técnica y llegó frente a Kurenai apuñalándola directamente mientras intentaba deshacerse de ella. Al momento siguiente, Kurenai defendió este ataque mientras Shisui continuaba. Pero, sorprendentemente, Kurenai parecía ser igual a él. Era como si pudiera ver su movimiento de la misma manera que él. Este y Shisui se sorprendió por primera vez. Con su Sharingan, pudo ver a través de la acción de Kurenai, pensó que podría ganar ventaja, pero no esperaba que ella también pudiera leer sus movimientos. La lucha podría decirse que es un empate entre ambos. No solo un usuario de Genjutsu, sino también uno perceptivo y un usuario de Taijutsu también. Shisui finalmente sintió que había problemas. La fuerza de estos dos no era algo normal. Ai. Mei atacó y Shisui solo pudo verse obligada a retirarse. Shisui respirando y sus ojos se calmaron de nuevo. Murmuró. En este caso, tendría que usar otra técnica, la técnica del parpadeo del cuerpo. Al momento siguiente, Shisui hizo sellos mientras avanzaba. Durante su carrera, su figura tembló como si se estuviera dividiendo en dos figuras idénticas. Uno a dos, dos a cuatro. En un corto periodo, había más de diez Shisui idénticos en el campo. ¿Es esto un clon? Los ojos de Mei brillaron cuando comenzó a imprimir. Elemento agua. Técnica del dragón de agua. Ai. De repente, apareció un enorme dragón de agua y avanzó como si quisiera devorar a Shisui. Sin embargo, cuando el dragón de agua se acercó, una docena de copias de Shisui se detuvieron en sus lugares y no les pasó nada como si fueran fantasmas. ¿Está usando Genjutsu? Mei trató de encontrar donde estaba Shisui. Pero al momento siguiente, las copias avanzaron sosteniendo sus espadas y rodearon a Mei y Kurenai. Ten cuidado. Kurenai estaba usando Aki y sintió algo anormal. Estaba tratando de averiguar qué estaba pasando mientras le advertía a Mei. Ai. Primero ignoraron al dragón de agua como si no existieran, pero al momento siguiente parecieron volverse reales y sus ataques pudieron conectarse. ¿Qué está sucediendo? Si Kurenai no le hubiera advertido, es muy probable que Mei hubiera resultado herida. Observó la docena de Uchiha mientras sus ojos revelaban un color diferente. No es un clon ordinario y esta debería ser otra técnica. Es como combinar Genjutsu con el clon Jutsu. Kurenai vio esto usando Aki y no pudo evitar admirar la fuerza del genio Uchiha. Fin del capítulo.